Este lunes 3 se realizó un pasacalle por 21 de mayo hasta llegar al Parque Vicuña Maquena, dando inicio a una muestra de adiestramiento canino y sus guías. El martes 4 a las 17 horas y gracias al apoyo de la Municipalidad de Arica, se llevará a cabo una única y gran presentación abierta al público y familias en la cancha número 3 del Estadio Carlos de Ibor, donde se espera contar con una masiva asistencia por tratarse de un espectáculo imperdible y de primer nivel. La Escuela de Adiestramiento Canino de Carabineros de Chile tiene una trayectoria de más de 50 años, trabajando en la preparación de guías y canes para el cumplimiento de diversas tareas de ayuda a la comunidad y a la propia institución policial. Su misión principal es velar por el orden y la prevención de delitos. Para lograr esto, se debe crear una relación estrecha entre guías y perros, convirtiéndose ambos en los mejores amigos y compañeros. A modo de ejemplo, los carabineros recibieron instrucción sobre cuidado, mantenimiento y primeros auxilios para su fiel compañero. Esto es muy importante porque es una relación totalmente distinta en el trabajo diario, trabajar con un ejemplar canino porque esto nos acerca directamente a la comunidad. Tenemos otra llegada con los niños, con los adultos, es otra imagen la que uno tiene ante la ciudadanía. Con técnicas de acción policial, estos perros están adiestrados para detectar y rastrear drogas y explosivos, además de estar preparados para realizar el registro de personas, ataques defensivos, protección y ubicación de personas perdidas. La experiencia demuestra que el perro policial exhibe una efectividad del 100% y que en ciertas labores es insustituible. Su privilegiado olfato y singular adiestramiento lo convierten en una pieza clave en la persecución de delincuentes y detección de explosivos y drogas. Con motivo de su presencia en la ciudad, para ofrecer presentaciones gratuitas dirigidas a la comunidad, la banda instrumental de la escuela de suboficiales y carabineros y los instructores y canes de la escuela de adiestramiento canino de esta institución ofrecieron un saludo al alcalde Waldo Sancán. En el edificio con sitorial se hicieron presentes los 18 perros y sus respectivos instructores, junto a los 21 músicos de la banda instrumental, encabezados por el comandante Edgardo Ponce, subprefecto administrativo. Gracias, señor presidente.